Buenas tardes a todas y a todos. Como comenté el día de ayer, la Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión, pero comenté que se iba a seguir trabajando en otras. El día de hoy, en la madrugada, se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAMI, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como por condole eventual, y por el delito de lesiones, en contra de los 67 extranjeros, 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños. En el transcurso del día, se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación. Es por ello que no voy a dar ningún dato sobre ellas, porque esto implicaría no cumplir con el principio de presunción de inocencia y tengo que cumplir para que tenga esta audiencia éxito para lo que nosotros queremos, que es su vinculación a proceso. Como comentamos también el día de ayer, la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que la norma. Para decirlo con toda claridad, cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles. Se está trabajando en coordinación con el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, con la secretaria Rosé Isela y su equipo, para establecer cuál es esta estructura organizacional. De acuerdo a la normatividad del INAMI, a los acuerdos y al manual de organización, estas estancias provisionales son las instalaciones físicas que el Instituto establece y habilita para alojar de manera provisional a personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular, hasta que sean trasladados a una estación migratoria o sea resuelta su situación migratoria en términos de ley o del reglamento. Es responsabilidad de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración la custodia, seguridad y vigilancia de estas personas extranjeras alojadas en las estaciones migratorias y en las estancias provisionales, preservar el orden, la disciplina y la convivencia armónica y en todo momento respetar y salvaguardar los derechos humanos de estas personas. También se menciona en la normatividad los casos en que exista resistencia organizada de los alojados, motines, agresiones al personal del Instituto o disturbias que pongan en peligro esta integridad y el orden y la seguridad y lo que mandatan el ordenamiento es que esta autoridad migratoria debe tomar estas medidas necesarias para el debido resguardo y protección de las personas y del inmueble de esta estancia provisional hasta en tanto solicite el apoyo de las fuerzas de seguridad pública y demás autoridades competentes. En el caso de esta estancia provisional de Ciudad Juárez depende de la oficina de representación de este instituto en el estado de Chihuahua que tiene dentro de sus funciones administrar las estaciones migratorias y estas estancias provisionales. Esta oficina de representación del instituto en el estado de Chihuahua es supervisada a su vez, organizada y coordinada por una dirección general que coordina todas las oficinas de representación. En este sentido es que estamos analizando toda esta cadena de responsabilidades para saber qué acciones o omisiones sean punibles es que nosotros vamos a hacer la investigación. Esta Fiscalía General de la República seguirá analizando estas obligaciones y posibles acciones o omisiones y en su caso solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes. Vamos a actuar con transparencia, no vamos a ocultar hechos ni a proteger a nadie pero vamos a proteger los derechos humanos de las víctimas y también de los imputados. Vamos a seguir avanzando, no queremos adelantar etapas. Cada diligencia la tenemos que hacer apegada a derecho cumpliendo con todos los principios del proceso porque si no hacemos estas diligencias así nuestras órdenes de aprehensión no estarán fundadas y motivadas. lo que provocará un proceso adverso a lo que nosotros queremos que es darle una respuesta a las víctimas.